Arriba DJ Tengo una nueva vida, disfruto nunca, merece lo que tienes por ser mala mujer Venga, muévete ya, hija Tengo una nueva vida, disfruto nunca, merece lo que tienes por ser mala mujer DJ Miguel te pone a favor Mora solo por lo mío, lo mío solo el alma con la que refiero Lo que yo más quiero siempre está conmigo, lo mío es un gusto y sueño Mora solo por lo mío, lo mío solo el alma con la que refiero Lo que yo más quiero siempre está conmigo, lo mío es un gusto y sueño Mora solo por lo mío, lo mío solo por lo mío, lo mío es un gusto y sueño Mora solo por lo mío, lo mío solo por lo mío, lo mío es un gusto y sueño Mora solo por lo mío, lo mío es un gusto y sueño Mora solo por lo mío, lo mío es un gusto y sueño Ella tiene color buena amor Mora solo por lo mío, lo mío es un gerir Y tiene color fuera aurait Walure La luz que me amaνε M spreading Gosta y..? La luz que me amara ¡Dij! ¡Tengo polvo! ¡Vamos ya! ¡Eso es! ¡Que yo me voy conmigo, amore, amore, amore! ¡Que yo me voy conmigo, amore, amore, amore! ¡Que yo me voy conmigo, amore, amore, amore! Gracias por ver el video.